Bienvenidos a la plataforma de aprendizaje Aprendo en Casa, de la región de Murcia. En el vídeo anterior vimos qué elementos debe tener una máquina para llamarle robot. Sé que estás deseando montar tu robot y empezar a programar, pero antes vamos a ver cómo piensa un robot. Esto te servirá como introducción a la programación. Pero, ¿cómo piensa un robot? Los robots están cada vez más presentes en nuestra sociedad, pudiendo encontrarlos en campos tan dispares como el ejército, la producción industrial, los hospitales, empleados en intervenciones quirúrgicas de elevada precisión, la investigación... Incluso, es cada vez más común la presencia de robots en los hogares para tareas cotidianas como aspirar o cortar el césped. Además, las nuevas viviendas están más domotizadas que nunca, para conseguir un mayor confort y eficacia energética. En la actualidad, están muy de moda dispositivos con reconocimiento de voz. Y seguro que has oído alguna vez alguna noticia sobre inteligencia artificial. Todo ello nos puede hacer pensar que los robots son extremadamente listos y capaces de pensar. Pero tienes que entender que tenemos un interlocutor que no es capaz de entender absolutamente nada, pero sí es capaz de realizar millones de instrucciones por segundo. Ten en cuenta que en un principio su cerebro está vacío. A diferencia del nuestro, nosotros tenemos instintos nada más nacer, como por ejemplo el movimiento. Otra diferencia respecto a nosotros es que el ser humano aprende desde el primer día cosas nuevas, que van sumándose unas a otras. Cuando aprendemos una cosa nueva, no se nos olvida la que hemos aprendido anteriormente. En cambio, los robots solo saben hacer una cosa concreta, más o menos compleja, que previamente les hemos enseñado programándolos. Y estarán haciendo lo mismo indefinidamente hasta que los apaguemos, o hasta que les borremos su programa y les enseñemos a hacer otra cosa distinta volviéndolos a programar. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo piensa un robot? Procesa las cosas de una en una. No puede hacer dos cosas a la vez. Procesa y repite acciones muy rápido, tanto que a veces no podemos ver lo que está haciendo y hay que decirle que espere un poco. Nunca hace nada que no le hayas dicho. Hay que programar todo lo que quieras que haga y darle las órdenes de una en una. Estas órdenes se dan utilizando los algoritmos, que aunque parezca una palabra muy complicada, no es otra cosa que una secuencia ordenada de instrucciones sencillas. Así que nuestros robots siguen esta secuencia de órdenes. Si no hace lo que tú quieres, es que lo has programado mal. Por tanto, nuestros robots siguen un pensamiento computacional, es decir, en nuestros programas tenemos que dividir los problemas en una secuencia ordenada de instrucciones, que el robot seguirá. Para que entiendas mejor cómo piensa un robot o lo que se llama pensamiento computacional, te invito a que veas el siguiente vídeo sobre algoritmo y cómo representarlos con pseudocódigo y diagrama de flujo. Espero que tengas un poco más claro cómo piensa un robot. Si bien es cierto que en estos momentos nos interesa el pensamiento computacional, no quiero despedirme sin nombrar la inteligencia artificial, que está a la orden del día, y no es más que el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o un software. Pero es un concepto muy vago, porque existen muchas ramificaciones. Stuart Russell y Peter Nowing diferenciaron cuatro tipos en 2009. Sistemas que piensan como humanos, como por ejemplo las redes neuronales artificiales. Sistemas que actúan como humanos, como los robots. Y sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos. Y por último, sistemas que actúan racionalmente, como los agentes inteligentes. Si te interesa el tema, te animo a que investigues. ¿Qué tal empezar por el Machine Learning? Gracias por acompañarme y no olvides ver el próximo vídeo sobre algoritmos. Y como siempre te digo, nos vemos en Aprendo en Casa. Gracias. Gracias. Gracias.